Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Otra noche en el sillón estando solo y deprimido Todo lo malo te absorbe y no haces nada pa' impedirlo Ya ni siquiera escribes y no sigues siendo el mismo Vives las últimas horas pensando lo peor que hicimos Otra noche de ansiedad pensando sin lastimarte Porque no fuiste tan fuerte como para controlarte Una línea más al tigre, otra cicatriz que ocultarte Y falta otra lección de vida pa' aprender a valorarte Si los demás te motivan, ¿qué te motiva de aquí? Ve cuánto tiempo has perdido por no dejarme salir Este ego de artista es como te debes sentir Ve a comerte a todo el mundo pero ahora sí hazlo por ti El bloqueo es solo un pretexto y el miedo a falta de huevos Tienes la vida perdida y este es tu mejor momento Solo te la pasas viendo como viven de tus sueños Y tienes el potencial y los medios para hacerlo Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Tú eres tu limitante, solo hace falta creer Mientras tú perdiste todo ella te mantiene en la fe Decepcionaste a mamá, dijiste no volverlo a hacer Y eso sangra aquí en el alma porque hoy sé que le falle Vives fallándole a todos aún haciendo complacencias Que eres el oro en tus manos y tú esperas que suceda No hay tiempo para todo así que quítate esa idea Hacia los 15 un día intentaste hacer que calme la marea Tú ni sabes na' de mi ni como sigo ahogado en vida Si es el cuerpo el que sofoca por no aguantar la desidia De saber si lo hice bien, sentirme una porquería Hice mi mejor esfuerzo y al final ni lo sentía Las personas ni me notan cuando lo hacen Me critican, nunca he sido suficiente pa' que un conocí en la vida Hice las cosas al revés, claro que me arrepentía Le rogué a la traicionera y le fallé a quien me quería Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Pasé días con la ansiedad, seguía sin poder dormir Tres días sin comer y dime quién estuvo aquí Nadie nota el sufrimiento ni el esfuerzo por vivir No fue por falta de huevos sino valor pa' seguir Este es un nuevo comienzo, la libertad de mi ser Aquí estoy de rodillas, pero me pondré de pie Me siento como spider pues siempre me levanté Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me Angels on my shoulders tryna lift me up Devils on my shoulders tryna keep me down I can only fail if I stop right now You can't stop me, no you won't stop me